Colombia Coober presenta a su creador en palabras mayores bueno espero que hayan descansado el fin de semana pasado porque se vienen tres fines de semana consecutivos con el que viene ahorita con esto porque pues les cuento inicialmente que el 3 de marzo no mentiras el 2 de marzo se hizo un torneo no oficial en Bogotá de Centro Suba que fue organizado por Edward Centro Suba me ha traído muchos recuerdos que es en dos torneos que se presentaron allí en 2016 que fueron organizados por Wilson hoy en día ya están organizados por Edward porque pues él ha cambiado mucho a la comunidad y pues ha dado a esa lucha entonces pues nada eso sí me parece interesante ese torneo de niveles que estuvo muy bueno tuvo una buena acogida una excelente premiación mucha medallería bonos y todo el tema wow un torneo impresionante de manera detallada pues ganó popayán ramsés sergio el pollo de 3 por 3 en la categoría experto donde pues más destacable estado estuvo por la cuestión de la premiación en efectivo entonces pues estuvo chévere digamos que ese torneo estuvo chévere pues yo no puedo estar allá porque pues yo decidí tomar el break y pasar en tiempo con mi familia porque pues el fin de semana pasado pues aprovecha el break de torneos donde cayó algo de perlas que fue salir a otro departamento y pues a disfrutar con mi familia bueno entonces nada pues ese es como mi punto de vista que le doy con respecto a los torneos que se presenten con el respecto al torneo que se presentó pues este pasado fin de semana y pues ahora vamos a hablar del siguiente anuncio de torneos que se vienen para para el mes de abril y es que los días 6 y 7 de abril van a ver torneos en colombia van a ver dos torneos en simultánea el 6 de abril tendremos torneo en bogotá y en pereira me parece interesante porque este torneo que se llama pocos cubos bogotá 8 2024 pues por mi propio concept este torneo es de solo blindfolds entonces pues porque es que realmente este torneo pues es de solo blindfolds está 3 por 3 blind 4 por 4 blind 5 por 5 blind y multi blind con un límite de 30 competidores y 30 mil pesos con pocos cubos 8 que va a ser donde francia prácticamente entonces para que lo tengan en cuenta este torneo de blindfolds necesitamos mínimo 16 personas que armen blindfold para poder hacer las tres rondas listo porque es que por regla la wca si hay menos de 16 competidores no se puede hacer entonces necesitamos mínimo 16 personas listo entonces nada este 6 de abril torneo en bogotá con blindfolds de pocos cubos bogotá 8 2024 para la ciudad de pereira tenemos el 6 de abril también un torneo en la universidad libre en pereira que es el libre cube challenge donde contaremos con las categorías 3 por 3 2 por 2 4 por 4 5 por 5 blindfold pyramids y este torneo me parece muy interesante porque va a estar organizado por johnner díaz juan felipe gómez y va a estar delegando jaiber lenin reyes límite de 60 competidores costa inscripción 25 mil pesos no se les olvide para la comunidad perdida los que puedan ir 6 de abril de 2024 el 7 de abril tendremos también dos torneos en simultáneo que viene siendo el de avenida chile 10 2024 que va a ser el 7 de abril como lo dice ahí es en la avenida chile y contaremos con 3 por 3 2 por 2 4 por 4 5 por 5 6 por 6 7 por 7 glock megamix pirámix excuse y square one pero porque hay 11 categorías en un solo día la cuestión es porque vamos a tener de cada categoría una sola ronda eso quiere decir que para 3 x 3 va a haber una sola ronda van a definir todo o nada prácticamente es una especie de lord nothing entonces para que lo te dan en cuenta y pues va a estar muy bueno el torneo solamente vamos a contar con 60 competidores y el costo de inscripción es de 20 mil pesos así que tengan en cuenta estos torneos que se van a presentar y también vamos a tener torneo por primera vez en armenia en el centro comercial unicentro el 7 de abril va a estar organizado por diego casas juan felipe gómez y va a estar delegando jaiber lenin reyes tendremos por primera vez un doblete en el eje cafetero lo que es pereira y lo que es armenia de pereira armenia son 48 kilómetros de distancia según google maps entonces es algo favorable pues para la gente del eje cafetero que se puedan desplazar entre sí incluso los de ivag que pueden desplazar los del valle rara vez pero pues bueno este torneo pues va a estar muy interesante porque vamos a contar con las categorías 3 por 3 2 por 2 4 por 4 glock y pirámix con un costo de inscripción de 15 mil pesos así que bueno ya saben chicos estos torneos pues van a estar muy interesante el eje cafetero de bogota y todo el tema entonces si me parece increíble doblete del eje cafetero eso me parece increíble ahí está el tema de la designación de nuevos delegados traen sus ventajas y desventajas ventajas ayuda a la comunidad para no depender de delegados externos eso si me parece increíble entonces yo siento algo que porque no se están haciendo torneos o sea como que le dijera o sea antes se hacían torneos no simultáneos uno podía viajar perfectamente pero ahora todo es en simultánea con este simultánea con este simultánea con este entre las estrategias de juego cambiaron porque pues ya prácticamente tomó las decisiones de que quiero ir a esta ciudad que quiero ir a otra ciudad y así sucesivamente entonces esperemos a ver cómo ando será el momento indicado listo entonces espérenme la paciencia para todas las comunidades de otras ciudades porque quiero estar allí asisten simultánea la otra ciudad sigo insistiendo en eso vayan por su propia cuenta sus torneos no dependa de otros hay que tener en cuenta eso porque si usted quiere ir a bucaramanca vaya a bucaramanca así está en bogotá en simultánea vaya a bucaramanca hay que tener en cuenta eso porque pues bueno es que eso lo cuento por propia experiencia ok no hablemos más de eso y más bien hablaremos de las predicciones que se vienen para los torneos que se vienen este fin de semana ok entonces bueno vamos a la en presente listo entonces este fin de semana por primera vez en la comunidad de colombia se presentará de manera simultánea tres torneos y además son triple doblete este episodio se llama fin de semana de triple doblete porque porque es que hay tres torneos en simultánea para este tema entonces ustedes escogerán cuáles torneos quieren ir entonces vamos a hablar de torneo por torneo listo empezamos de manera cronológica con bosque plaza al cubo 2024 que va a estar siendo organizado por diego casas y jaiber lenin reyes y van a estar delegando alejandro restrepo y jaiber lenin reyes ojo alejandro restrepo aún no es delegado de la wca pero están delegando en prácticas para probablemente no sé si qué tan cierto sea que sea el reemplazo andrés rodríguez entonces vamos a hablar de ese torneo listo bosque plaza al cubo 2024 vamos a predecir cada una de las categorías en pirámides carmona y restrepo pues ya están fijados de podio el tercer lugar está peleable entre samuel alzate juan manuel reda y julian daza e incluso isabela o con isabela que se está convirtiéndose en un all-rounder ya no está enfocándose más que en skiv sino ahora se está volviendo all-rounder y es un futuro una futura speedcuber ahí sí es que isabela se está transformándose en all-rounder entonces el podio que a carmona restrepo y julian daza ese es el la predicción que les doy clock les a tales lo hablamos de últimas one handed carmona posa y restrepo que hay predicción ya de pollo cerrado en dos por dos queda daza isabela y posada tres por tres cam carmona de que estive muñoz y alejandro restrepo ese es el podio de tres por tres que va a dejarlo en las predicciones con respecto a club va a estar una eso de verdad me parece sorprendente porque es que mire vea hay promedio hay hay seis sub diez con posibilidad de siete sub diez porque es que mira este está peleado porque va a estar edgar castillo de panamá guau panameño va a estar en medellín carlos miguel pérez que es muy teso alejandro restrepo ya sabemos que es all-rounder casas dándosela peleándose posada quién sabe con qué va a salir carmona no sabemos si todavía tenga estabilidad pero isabela que esa va a estar respirando en la nuca a todos los que acabé de mencionar anteriormente me contaron por ahí que isabela va a estar promediando sub 8 en club y va a estar muy 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 duro el torneo de club en medellín va a estar también javier lenin reyes julian daza de verdad esto va a estar peleado nueve personas esto no bueno esto pocas veces ha pasado en colombia porque ahorita no me imagino para los nacionales cómo va a estar club no me imagino el club en colombia para los nacionales que obviamente espero estar allá independientemente donde sea y pues esto me parece increíble el podio va a quedar de la siguiente manera va a quedar carlos miguel pérez isabela que esa y edgar castillo va a quedar el podio de club en conclusión y no es por tan admirar a isabela pero isabela está pegándole al all-rounder de una manera dura entonces no me imagino esa ese impacto del ranking nacional en estos días que ambas que pasará con club ok entonces ya se sabe cómo va a quedar la vuelta de medellín la vuelta de neiva tenemos torneo en neiva este fin de semana en san juan 5 mil 24 primer torneo en neiva hay que tener en cuenta que para el torneo de neiva va a estar delegando denis y para el torneo de bogotá va a estar delegando popayán entonces hay que tener en cuenta ese dato porque es que o sea y de quién va a delegar en neiva denis porque es que como le digo denis rosero ya no es un delegado nacional sino un delegado regional en mis propias palabras porque es que antes era delegado nacional cuando había escasez de delegados en colombia entonces hay que tener en cuenta eso entonces rendón 5 de 5 al igual que denis rocero y el tercer lugar corre a su suerte pero hay posibilidad de que ricardo hurtado se lleve los pollos de neiva sus primeros podios oficiales de la wc a porque de verdad esto está muy interesante entonces entonces es posible que pocas personas pueden en neiva ok qué más este torneo pues se ve interesante el de neiva específicamente para la comunidad es que ya se está presentando varios impactos los primeros torneos de neiva en la era post pandemia han sido duros porque han contado con la presencia de competidores de bogotá lo mismo ocurrió con los pre nacionales los pre nacionales también pasó lo mismo se reunieron los mejores del país en un ranking nacional de la wc a porque eran pre nacionales y eso sí me parece interesante lo que está sucediendo bueno san juan cuatro dos mil veinticuatro de perdón cinco dos mil veinticuatro eso sí me parece interesante siguiente torneo speed que in bogotá dos mil veinticuatro este torneo bueno como les digo va a estar delegando popayán y hay que tener en cuenta que no va a haber predicciones para speed que in bogotá por una sencilla razón porque hay registros in situ si sobran cupos y lo más probable es que si ese sobran cupos pero vemos acá tenemos present 28 competidores hasta el momento y va a estar muy interesante porque digamos vamos a hablar de por ejemplo esquiv sabemos que el pollo ya está cerrado porque está camelo estoy yo y está remolina a menos de que vaya más tesos va a estar duro digamos que pirámix está semi cerrado el tercer lugar está libre porque ramsés y salinas ya están fijados en megamix digamos que el pollo ya está cerrado está peleando el tercer lugar al menos entre yellow money john arias y pues eso va a estar bien en el caso de blindfold ramsés es fijo pero no la puedes embarrar pero el segundo y tercer lugar está peleado o sea que este pollo que abierto hay una alerta de que en blindfold sólo haya una ronda por regla de la velocidad tiene que haber mínimo ocho personas para abrir finales no insistan de que hay vamos a que no sé qué no no y no es que necesitamos más que no no lo hagan prolongar el tiempo bueno 4 por 4 también está cerrado digamos que popayán john y ramsés wow impresionante 2 por 2 méndez méndez no la pueden barrar esta vez ramsés y yelomon queda el pollo y 3 por 3 popayán ramsés y uy eso está pelea el tercer puesto también entre santiago duque john méndez eduard wow impresionante estas serían las posibles predicciones que les doy a speed king bogotá 2024 esperamos a ver el line up final al siguiente día vamos a hablar de los siguientes torneos primero el torneo más liviano que es unicentro pereira 2024 que contaremos con muchos competidores y veamos las predicciones de unicentro pereira por ejemplo no parece esquema y es que el que gane puede estar promiando cinco o seis segundos no y casos está ahí de primerazo en pirámides wow también pirámides está regalado club bajo también está más regalado también me digamos que no está regalado pero sí pollo cerrado 4 por 4 jonier gana fijo arcilla bastar cada wow impresionante 2 por 2 promedia 4 el que gane estaba fácil ese torneo para mi concepto y 3 por 3 vea 3 por 3 arcilla jonier casas en conclusión yo diría que casa se lleva 6 de 6 increíble pero cierto es que ese torneo está muy sencillo el de unicentro pereira 2024 el siguiente torneo que voy a hablarles es el de me sabaneta don mauricio va a ser un torneo en sabaneta el domingo en el torneo aves maría nuevos campeones 2024 va a estar bueno y va a estar delegando restrepo y andrés rodríguez restrepo y andrés rodríguez va a estar delegando va a estar delegando el torneo de sabaneta que más en cuanto a predicciones hay bueno hay que tener en cuenta que se van a ver cuatro rondas de 3 por 3 pero tienen que remover eso porque van 62 personas para 3 por 3 y por reglamento de la velocidad tiene que haber mínimo 100 competidores para hacer cuatro rondas de 3 por 3 y no hay 100 personas entonces tienen que remover esa ronda entonces en cuanto a predicciones es que ofrestrepo gana pero el segundo lugar está supremamente competitivo que haría oliver subieta o que ese es un nuevo talento que encontraron en la comunidad medellín y isabel a que esa basta quedan de tercero en guajández que aposa restrepo y julián daza el 2 por 2 va a quedar samuel alzate isabel a que sabe julián daza y 3 por 3 va a quedar restrepo que en carrillo y julián daza listo julián raza all runner pero es verdad pero este torneo como le digo va a estar interesante porque es en sabaneta y hace mucho no se hace un torneo en sabaneta lo que más fue en diciembre prácticamente y pues no sé cuándo volveré allá porque pues teniendo en cuenta que ahora como se les dan por hacer torneos en simultáneo entonces la cosa es que ya ha cambiado pues el impacto de la comunidad los viajes y todo el tema entonces pues va a haber finales no oficiales y competidores pues es como un torneo por niveles por así decirlo entonces eso sí me parece interesante yo creo que es entre los eliminados de las rondas anteriores entonces eso creo que eso es algo parecido a lo que hacemos en avenida chile y al fin y para finalizar y no vasco los mosquera 2024 en este momento van 24 competidores no sabemos cuál es el año final pero unas pequeñas predicciones son las siguientes en square one que a popayan y denis en pollo fijo y tercer lugar uy es que ese tercer lugar está más regalado que nunca hasta el momento porque es que también hay que tener en cuenta lo que encontré acá es que lo que encontré acá es que todavía no se puede predecir porque hay también registros in situ en mosquera y va a estar también como les digo también va a estar registros in situ entonces toca esperar cómo va a quedar el año final y el tema de los resultados hay que tener en cuenta también que si van a estar en mosquera les escuchen la siguiente información y es con respecto al almuerzo teniendo en cuenta la ubicación del torneo y que sólo hay una hora para el almuerzo para no tener problemas de tiempo con los desplazamientos se está organizando llevar almuerzos directamente al sitio del torneo los que estén interesados por favor enviar un correo a el m popayan ahora world cube association punto org con la cantidad de almuerzos que se requieran el almuerzo consta de un plato de arroz con pollo con un paquete de papas y un jugo por un costo de 15 mil pesos entonces quiere decir que tendremos almuerzo dentro del sitio entonces para que no se tenga que desplazar pues por la distancia si la ubicación del torneo es quiere decir que no sé si hayan restaurantes por allá vamos a experimentar no sé porque pues es una zona muy pupi por así decirlo de mosquera entonces hay que tener en cuenta eso listo bueno continuamos pirámides a está súper peleable sabemos que pero es que ni también está instaló últimamente ese podio está regalado ni está regalado pero peleado a clock pollo extremadamente cerrado ojo que ahí está michael ramos ya no se llama michael ramos sino los ramos ya no se llama michael ramos sino close ramos y va a estar también peleable los podios de clock está como un duelo a sangre fría wajandet popayán yellow money es que también está regalado ese podio de wajandet 4x4 está más cerrado que nunca mire popayán luigi y edward 2x2 digamos que ese podio está cerrado también puede estar ganando yellow money popayán y martín gonzález martín gonzález bueno para dos por dos y en cuanto a 3x3 que a popayán que a victoria zambrano y tercer lugar está prácticamente regalado entre edward tomás cabezas y luigi está bueno eso estaba en el podio de 3x3 o sea esto está un torneo netamente random porque es que como les digo en la distancia será por la distancia por hacer torneos cada ocho días quién sabe lo que va a pasar bueno yo voy a dejar hasta ahí palabras mayores por este episodio así que en ocho días tendremos predicciones resultados análisis y todo el tema porque pues vamos a darle con toda por este mes así que nos vemos en un próximo episodio que estén bien chao chao colombia cover presentó a su creador en palabras mayores